¿Para dónde afloja? ¿Ah, sí? ¿Se aflojó? ¿O se salió? ¿Ah, sí se aflojó? Sí, vícate. Que se te fue la mano, pero no supe si se salió. A ver si latinas. ¿Ya? Dale, dale. Primer cambio de aceite de robo. ¿No tiene aceite? No lo doy. Ven nomás. Qué limpio. Ven nomás, qué limpio. ¿Quién está en la cara? Machi. Todavía brilla. Todavía brilla. Despriega esto brilla, cabrón. Está chorreando del otro lado. Pónselo, pónselo. No importa. Sácalo lo que está dentro. Con la misma gasolina, agarra la brocha, y con la bandejita abajo, limpia lo que quedó de... Agarra la brochita. ¿Lo piensan de lado? Lo sentaste arriba de ahí, no me aseguro. ¿Se limpia ese bien? Sí. Vamos a poner acá, por el trapo. Se podría tirarle un piquete o dos al motor para que sacara lo que está arriba en la cabeza y lo que está dentro del filtro, pero como que tienes que abrir el filtro, de todos modos, no tiene mucho caso. ¿Tú crees que el Itálica se espera? Sí. Nomás que llévate la jugueta porque también del otro lado va a tirar. Y deja acomodo la cámara. Son los tres tornillitos. Ocho. Ocho o diez. ¿A dónde? Así como tenés el rancho del otro lado. Voy aflojando a los demás primero. Aflojando el otro. Te puedo asegurar que como que están haciendo tac, nunca los habían levantado. No, está con la misma presión de lo caliente, se pegan. También. Comprime, se chupa. Es por expansión y contracción de los metales, pero sí. Y como que son metales diferentes. La tapa debe de ser de aluminio y es hierro. Tienes que agarrar un pedacito de madera y pegarle pedacito de madera para agarrarlo, porque si lo deformas ya no va a funcionar. Ahí tienes el tracombo. No, no, no. No, no. ¿Hacia enfrente o del lado? Lo pones ahí Y le das un golpecito Ok Pégala en el medio Pero siempre con la madera Para que te amortigues Pégala en el medio Pégala en el medio Gira Dale otra vez ¿No gira así? Sí, lo podemos ir aflojando poco a poco ¿Te lo gira esta? Puedes moverlo de lado a lado para poderlo sacar Ya Eso Ay, con amor y cariño con eso Quítale los ring Guardalo con cuidado ¿Este? Sí No, el gasolo no En el cartón Se lleva el polvo Y el otro se lava con gasolina ¿El filtro es fácil? Ese es el famoso filtro Ten cuidado porque hay un resorte Ah, el resorte de los acá Sácalo, sí, vamos Desarmador Si puedo, solo te paso el desarmador Si me dices que eso lo habían cambiado Te aviento por ahí Checa que no tenga ring por dentro O por fuera Que no se te vaya a caer en el aceite O yo dentro metelo el dedo No tenía nada No, ok Ahí nunca le eches gasolina Ni le eches carbuclín Ni le eches ningún aditivo Porque se va a mezclar Ponerlo por acá Para que tire el aceite Ahí le puedo meter el trapo De, 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 de De, de, de De, de, de de Espera, dale 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 ¿Dale? ¿A poco no puedes meter el dedo así? Sí Nomás no lo metas con un chingo de tía Oye No lo metas con un chingo de tía Mítame ahí con el trapo O todo modo, la pelusa se queda en el filtro Oye Es mejor que quites alguna rebaba O algo que haya quedado ahí, ¿no? La pelusa no le va a hacer, no La rebaba, sí Ya, no hay quedado Tiene una comunicación acá Sí, por dentro está la bomba Aquí está la bomba centrífuga por dentro Y atrás, donde dice itálica, es el cloche Y ahí podrías ponerle el filtro, el radiador Y ahí podrías comprar el adaptador y meterle las mangueras Hasta abajo, dentro del motor Tienes que despejar La unión esta que ves aquí Le tienes que sacar los tornillos de los dos lados Tiene que ser buena calidad, basta aguantame ¿Maya? Es para los residuos, más que nada No es un filtro que vayas a cambiarle todas las veces En sí no se puede, porque está hasta abajo Tienes que desbaratar el motor todas las veces Y sacarlo completamente, no lo puedes hacer ahí arriba Filtro nuevo Checa que sea igual, que es lo más importante Ponlos uno por un lado del otro, checa que sea de la misma altura Enseñame por favor la cajita del nuevo Hay que se vea ¿Se ve? Sí, sí se ve perfectamente Es igual al de la Suzuki GN 125 Y ahí dicen la etiqueta Para que no ande matallando Sí, es igual Checa las ranuras por dentro Volta a lo ver tú Lo que está asumido está igual Y lo otro también ¿Los dos son del mismo tamaño? No, no, no es del mismo tamaño A ver, no se nota Sí, pero eso es un igual Sí, eso es un igual Sí Lo que sí tiene lado, ten cuidado como lo pongas De manera que tiene un pozo este, ¿no? Checa lo del otro lado No es pozo, es ventana ¿No pasa nada? No, no pasa nada Ese se va a agujerear ahorita que lo pongas ¿Este es el agujería? No, no creo La presión del aceite, el vaso No, no creo A ver Este lo tienes hecho Este está hecho Y este no Sí, pero diferente tipo de filtrado por dentro ¿Tendrá alguna prioridad? ¿Uso? No creo Porque el aceite va a llenar la cámara de aquí adentro Este es bueno hasta el fondo Sí Aquí va a entrar el aceite Que diga, aquí va a entrar el aceite Y por acá va a salir O sea que no, no es la gran cosa De todo modo se escucha de volada Si tiene algún ruidito la moto se escucha de volada Que si no está lubricando o algo O que no le levante el aceite o algo así Es una construcción por dentro es diferente nada más Pásame el trapo por favor Ya no ensuciamos No, es que no puedo agarrar el celular con grasa Porque si no no funciona Ok, tengo que ya no ensuciamos Se va a volver a ensuciar allá adentro No creo que va a estar muy limpio Sello ¿No se lleva a ropa luz? Tiene pelusa, está hecho de pelusa Es papel Con... ¿Quién sabe qué trapo? ¿Lo tapo? ¿O va a lavar esa? Lávalo Aunque se quita la porquería que tiene pegada Ese no lo laves El Lorin no lo laves ¿Con qué lo limpias? Nada, con el trapo nada más ¿Pasa? Sí Yo lo puso No me dejaste No, ya Con gas Suelta Ahora si Andale Ya parece más decente Si alcanza Ese si seca lo bien Que no tenga nada de gasolina Porque si no me contaminas el aceite Trapito ese verde y lo secas ¿Qué onda? Servicio Agarra aceite Gasolina Muy poca ya No es tanto el problema El problema es cuando le entra un chorro de gasolina ¿De qué color es? Blanco ¿O nunca le habían quitado el filtro? Nunca le habían quitado el filtro Limpia la parte de allá afuera Donde embona Lo que está de color De aluminio No sé cómo se llama el filtro de gasolina No sé cómo se llena el filtro de gasolina Pero si Tiene rebobitas de silicón limpia de todo ¿Se lo harán puesto a tricono? No, parece de fábrica Pero pues igual embarramos ahí poquito Para evitarnos de problemas Aunque se supone que su orden debe de ser su trabajo Y está muy bien el orden todo ¿Todo el silicón que tiene ahí? Sí Lo más que puedo hacer Porque ni siquiera debe Adentro, donde lo estoy viendo ahí Ni siquiera debería tener silicón Ahí sí podría tener Pero la parte de adentro Tú no lo ves porque estás volteado Pero mocha de la cabeza para acá Ándale ahí No, también acá tiene Ah, ahí yo no veo ¿Entonces lo quito con el desarmador? No, porque lo vas a raspar Lo tienes que hacer con el desarmador Pero metido dentro del... Ándale O con una lija muy fina Pero no tengo Y pues le estás evitando que ese se despegue Tarde o temprano se va a despegar Y se va a meter al motor Y te va a hacer un cochinero O te va a tapar el filtro Y pues vas a tener falta de lubricación No, no. No. No, 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 no. No, 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 no Pues según yo ya no le veo ningun pelo de viejo. Perfecto. ¿Filtro puesto? No. Pónselo porque si se lo ocupa. Y si no se lo ponemos, ¿qué pasa? Por los filtros. Todas las rebabas se van en un motor. Pero si los demás de moto no llevan filtro. ¿Por qué no? Ah, esa no tiene filtro de este. Que tú no se lo cambies esa otra cosa. ¿Dónde va? Por dentro, se tiene que quitar la tapa. Ah, si, esa era la bora acá. Por eso te estás chiflando porque no quería editarla. No, no pasa nada, no están viendo. ¿Lo sello con silicón? No creo que ocupe. Pero si quieres ponerle por seguridad. El O-ring todavía funciona perfectamente. Lo que si no te pasa es de torque. O sea, cuando llega y poquito más. Y si quieres te traigo el tortímetro. ¿Tiene a su lado? No. No tiene la... Tiene unas letras por dentro. Podrías dejarlas que coincidan, pero no... ¿La S? ¿Por dentro? Sí. ¿Hacia arriba? Como gustes, no le afecta nada. Es una tapa nada. Métela con cuidado y que el O-ring no se vaya a machucar. Ponle primero los tornillos. Deténlo con el dedo. Ponle los tres tornillos. Por la mano. Sin apretar ni nada. Pon el de arriba. No se vea. No se vea. No se vea. No se vea. ¿Está haciendo? No estoy como. El del video. Si le puse el fritor bien a mi cerebro. Sí. ¿Viste? Sí. ¿Y si no viste? Huevelo chacán si quiero. No entra del otro lado. ¿No entraría? Revísalo, yo no tengo prisa, al contrario Acuérdate que la parte tapada va hacia afuera Te va a salir en el video, chale No, lo corto, si te molesta lo corto Yo ahorita se me olvidó un tornillo en el carburador Lo tuve que volver a desbaratar Un pinche tornillo Y estaba abajo del flotador, o sea que tuve que quitar el flotador también Si, ahí está Ya mira que le cayó grabado Si ¿Silicón? Te puedo asegurar que va a ser menos grabado de silicón que lo que trae Casi se dan, un beso Espérenle un llegue a cada tornillo Al otro Ok, vuelvo a repetir la misma Siempre en el mismo orden si puedes Ya Con eso ¿Te doy otra? Pues si se mueve, pero ya no te esfuerzas mucho No, 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 ya es mucho Ya No sale con la vibración No, si quieres te presto el torquímetro para que le metas el torque correcto Ahí bajas el manual de la Vortex 200 y te fijas los tornillos del 8 creo que son cuánto llevan Pero son como 4 kilos o 4 kilos Pues yo creo que 60 kilos No lo dudo No lo dudo Ya no cae nada, ya le tapaste del otro lado, es que va a caer Ahorita salió porque le liberaste esa ahí Y pues lo que estaba en el conducto agarró aire y se salió más del aceite, pero ya Ya, ya, ya está, las gotas que quedan ahí Sería bueno porque si no va a ser difícil echarle el aceite Una vez yo le eche aceite sin ponerle el tapón ¿Ponele el tapón? Eso Límpienlo primero, límpienle la rosca completamente de cualquier polvito y cualquier embrabozada que le haya quedado Límpienle la rosca abajo Sí, pero primero ponle la tapa ¿La tapón? Sí, para que no le caiga polvo, cochinero ni nada Ya terminó de drenar, ya no hay nada ¿Puedo seguir cambiando? Bueno, gotitas La rondana es para que se haya Ese también lo pones con la mano Y la otra cosa Enséñate, pásame, Rach Bien apretadito luego Fíjate en algo Ahorita ya te quitaste tú la guasita esta Si te fijas aquí le pones, se siente ya el borde No sé si te fijaste de qué lado iba Pero aquí ya tiene borde y está sucio O sea que este era el que estaba pegado al motor Y este que está limpio es el que va pegado a lo limpio de aquí Porque si no, no embona el mendio Y este ya lo apretaron de más porque ya le hicieron zanjita aquí, mira Si le pasas la uña, sientes la zanja Agárrate con el Con esta Enséñate a usar la extensión como desarmador Y ya que lo tengas que apretar, pues ya lo tienes a hacer Ocuparías una extensión un poquito más larga Y luego te traigo Ahí está el torquímetro, te digo Nomás que tienes que bajar el manual para saber a cuántos se tienen que torquiar Ahí está mi mamá En las últimas páginas de la BM sí decía Y a la Vortex no ha llegado el manual ¿Y el tanto? Llegué Y poquito más Ya Seguro que con esta Pulo Acabando Ya Los pasamos todos estos también tendrás que ponerlos con torque Y este de arriba Y pues la mayoría Todo lo referente al motor Si lo destapas lo tienes que meter con torque Hasta estos chiquitos Pero pues la verdad nadie lo No significa que esté bien ¿No se ve la punta? ¿Cuál? Acá está Ahora viene lo bueno Ahí vamos a A ver si se alcanza a ver ¡Boludo! ¡Sello! Eso sí Dale ¿Verdad cocina más? Sí ¿Verdad cocina a su lado? No Igual puede estar un poquito pegado Y se va a tener que darle unos golpecitos Lo malo es que es de plástico Y ten cuidado con él Le puedes hacer palanca Con el desarmador Pero con mucho cuidado Ándale Ándale Abajo ¿Dónde tienes el dedo? Ya salió Ten cuidado con el cable ahora No, apérate primero Salió volando el O-ring ¿No? Salió volando ¿Qué es? Selector Ok Checale el O-ring Y si no le ves por dónde Bueno, métele ahí el trapo como siempre Y mételo con un desarmador o algo Que alcance a llegar hasta el fondo Se quedó al otro lado Y si logras desconectar la pieza Porque debe de tener un conector ahí arriba Pásamela para revisar Capaz está quebrada o se rajó O tiene alguna fuga por algún lado Sí, es lo que te ve El problema es que se cuesta Todos cuesta, ¿no? Como se dice ¿Vos te deseas de comprarlo? Sigue funcionando O sea que no le veo mucho el problema de cambiarlo El problema es El O-ring que tienes ahí Sácalo Mételo el desarmador por un ladito ¿Cuál O-ring? Ahí está un O-ring Desconecta la pieza Si es que búscale el conector Para poderla lavar Ahí cerca te mejor Ya va Es una sola pieza Está bien desgastado por dentro Pásame la pieza que salió volando Tiene mucho resorte O la apretaron nada más Está muy desgastado por dentro Si te marca bien las velocidades ¿Vos? Sí El O-ring Aquí está el O-ring No, pero lo quita Está bien pegado Ese es el problema Que ya no está funcionando Está muy duro Este ya se tostó Este ya está muy duro No está haciendo su trabajo Lo puedes sacar Para limpiarlo Pero no tiene caso Y la otra es De que le pongas una capita de silicón Pásame el silicón, por favor ¿Ya le secaste acá abajo? Ya ¿Cómo se va a pegar? ¿Dónde? Ché ¿Cuántas quitas? ¿Cómo vas? No, no me gusta ¿Puedes abrir? Voy ¿Cómo se va a pegar? ¿Dónde? Es ahí ¿Cómo se va a pegar? No El silicón no es ¿Pegable? Sí pega Pero no hace cemento Posa Un poquito Lo limpié por adentro Pero no fuera Lo termino embarrando No, es que en la parte de adentro Tiene que estar limpio Sí, por eso Por la parte de afuera Con el otro Espárselo Listo ¿Listo? ¿Los cables iban hacia Este lado O hacia abajo? Ah, pues para cabrón Así que Así No, el O-Ring es el que está aquí Del que le echamos el silicón El seleccionador este La piecita Va Con el pígotito Hacia adentro Pero el problema es que Tienes que ponerlo primero aquí Porque Embona Ahí está Los cables hacia abajo ¿Diriste, va? Sí Creo ¿Me puedes ladle a la moto, por favor? Ok Porque no voy a alcanzar No voy a meterlo ¿Listo? ¿Listo? ¿Tornillos? Ahí están Ahí están Una fuga menos de aceite Oye, le quitamos el tapón De que no se chocó ¿Cuál? El del aceite No, tiene su O-Ring igual Lo abres Y ya le echas el aceite ¿Cuál es eso? Para mí que ya la recalentaste La moto Ni cuenta te diste Ya Con la pinza ya ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Lo he hecho? ¿De una vez? ¿Sí está grabando ahí? Espero que sí ¿Sí limpiarla ahí? Lo tenías que limpiar antes O si no, vuélvele a poner el tapón Y límpiale todo alrededor No alcanzo a ver desde aquí Nomás la cámara alcanza a ver ¿Qué pasa? Entonces no le limpie Porque si tiene barrio No, si tiene tierra No le limpie Porque la tierra va a ir por adentro Parece que es original Parece que es original Sí, se ve Todo litro Ocupas el engrasante Te fíjame para esto Todo litro Litro y 200 ¿Cómo sabes qué es? 200 ¿No soy yo en el manual? No, no dice Pues no bajamos el mismo manual Entonces ¿Ya se lo echaron? Sí ¿Si le pusiste el tapón y todo? Oye, quién sabe Se me antojó el... La miel Pues es pura miel Puro... ¿Qué es? Motul Se parece a la miel de... ¿200 y qué? Se parece a la miel de la nieve El roja, la roja La nieve El jarabe de Arce Pregúntale a los seguidores Que si quieren un triago y aceite Pues con lo que vale Creo que te van a decir que sí Que le regales uno que otro Regálame uno a mí también Pero no... Que no sea el 20 o 50 Porque está muy grueso O tú dijiste que 10, ¿no? Había 10 No, el 50 es el problema No es el 10 ni el 20 El 50 es el problema A ver, inclínala a ver qué tanto marca Enderézala La pena va cayendo Ah, sí, tarda ¡Eh! ¿Trae? ¿O no trae? ¿Así le va a hacer falta? Sí, eso ¿Ya? ¿Ojo? Sí ¿La pongo aquí? Sí ¿Qué pediste que la pongo? No, pedí cable Gracias Claro que vale el aceite Ya no sale ni una Ahí voy Lo tengo comoatelyn Tal vez ¿wear Tenía ики ¿P Herrn Ojo Aperta No, No, Tres Bueno, continuamos ¿Cómo le calculo 200? Se supone que viene una niña por un lado Pues el litro está hasta arriba, donde dice 800 ¿Ya viste? Donde dice 800 Si es un litro le quitas 200 Ni siquiera veo la raya Por el celular, por la lámpara O si no, echa 200 en el otro En el que ya tienes vacío y pues ahí ves cuánto es Bueno, ahí tiene 900 Cuando prende Se levanta No puedes checarlo cuando está prendiendo O sea, si queda aceite abajo Pues ahí ya me está marcando el nivel Si acaso es un chorrito le falta Echa el chorrito y simplemente cada mes Checa que no esté bajando ya De todo más, te va a sobrar ese aceite ahí Vas a tener 700, 800 mililitros de sobra Ahí ya está en la línea máxima Con eso Cuando prenda no Si tiene demasiado aceite lo va a botar ¿Por dónde? Por el reciclador Pues ahí está ahí Se cierra la tapa, píntele todo alrededor Un litro de 100 Capaz y cuando prenda el motor y que ya esté dando vuelta y que vuelva a bajar el aceite te lo va a pedir Pues es lo que te dije Por el momento no No, pero tiene que volver a bajar el aceite Si está prendida la moto no lo puedes checar Por eso ya que prende la moto capaz va a ocupar el otro 100 Ya que engrane todo pues ahí Si puede ser Acuérdate que le sacaste el filtro Y si el filtro no se presuriza con la bomba de centrífuga y lo demás Pues no se va a llenar de aceite O se va a llenar pero no todo Ya que se llene pues ahí te lo va a pedir Y espero que el selector de cambios pues yo no lo haga de pos Para el video